hola amigas y amigos en esta ocasión les traigo el review y el unboxing de esta computadora portátil hp250 g7 el número de producto es 1L3L7EABH5 es decir que este producto viene con un procesador corey 3 de décima generación el procesador es la 1005G1 viene con frecuencia base de 1.2 y con turbo te levanta hasta 3.4 4 megas en memoria caché corey 3 de décima generación viene con 4GB de memoria SAM y disco duro de 1TB la memoria SAM se puede aumentar hasta 64GB y este producto es un producto bastante bueno un equipo de trabajo vamos a proceder a ver miren como ustedes pueden ver caja sellada vamos a proceder a abrir el equipo es muy importante el número de parte el número de esa parte donde dice el número de producto porque de esa forma sabes que qué tipo de procesador lleva y con cuánto de memoria también el equipo es un producto como la anterior unboxing que hicimos que era un producto con una corey 7 de un procesador corey 7 aquí podemos ver que viene con dos tipos de enchufes y dos cables y aquí podemos ver que viene la punta azul aquí está la punta azul el recargador aquí podemos ver es un recargador de 45 watts es decir que la batería te dura aproximadamente tres horas y media a cuatro en altos rendimientos y podemos ver también aquí parte del equipo que es lo que viene las instrucciones de instalación aquí vemos que viene con ambos tipos de enchufes viene con este y con este tipo de enchufes la versión europea y las instrucciones te vienen en inglés ahí está vamos a proceder a sacar el equipo este equipo posiblemente viene teclado en inglés no lo sabemos porque así estamos haciendo el unboxing en este momento no sabemos cómo viene con qué tipo de teclado pero la versión es así ustedes pueden ver el equipo viene así totalmente sellado desde fábrica este equipo está bastante económico y viene con la configuración básica procesador corey 3 de décima generación aquí está que ustedes pueden ver un diseño muy bonito el tramado viene así a cuadritos ahí está y vamos a dar la vuelta y proceder a abrir el equipo aquí está aquí está aquí vemos que viene el toma aire para el aire caliente por aquí toma el aire frío y por la parte de arriba vamos a botar el aire caliente ya vamos a dar la vuelta ahí está y aquí está como ustedes pueden ver viene con este tipo de plástico en la parte de arriba este es un teclado en versión en inglés es decir no lleva la letra ñ ahí está ahí está un teclado con teclado numérico procesador corey 3 de décima generación pantalla de 15.6 pulgadas antidisciplinativa cámara web incorporada conexión wifi internet bluetooth ahí está en la parte de aquí se ven los parlantes y como les decía por la parte de aquí bota el aire caliente ahí está por aquí bota el aire caliente y pueden ver ahí este modelo viene con lector quemador de cd y dvd es decir es una versión especial porque desde el año 2018 ya fabrican las computadoras sin lector quemador de cd y dvd solamente algunas ediciones especiales como esta esta viene con lector quemador de dvd aquí vemos que viene el puerto kennington aquí viene un puerto usb 3.0 lector de memoria cd ahí está muy bonito el equipo versión europea ahí está como ustedes saben por el resto de la pandemia estamos teniendo muy poca cantidad de equipos pueden hacer los vídeos los unboxings y también hay muy poco producto del mercado y estamos haciendo traer de todas partes del mundo para llenar los requerimientos que tiene el mercado es decir para bolivia cochabamba y para todo el país aquí podemos ver que viene la la conexión para la alimentación el puerto rj45 hdmi y aquí están los dos puertos ssd que es decir que son puertos usb 3.1 tipo a y la salida de audio este equipo está bastante económico les invitamos a que pasen por la oficina este equipo es ideal como para los chicos de colegio para las clases virtuales y para estos tiempos para hacer videollamadas pasar clases y todo ese tipo de cosas bueno les agradecemos mucho y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de youtube nos pueden encontrar como iplace bolivia o también pueden encontrar otros modelos mucho más completos en nuestra fanpage en facebook nos encuentran como iplace bolivia les invitamos a que les den like y estamos por encima de los 13.000 suscriptores en nuestra fanpage y en nuestro canal de youtube estamos por los 1200 1300 gracias y hasta una próxima oportunidad gracias gracias gracias